muy buena gente cómo están les habla warred y hoy les traigo otro episodio de did art o cool yo sé que estoy un poco ausente con este juego y los demás juegos que tuve problemas con mi computadora así que bueno hoy lo pude solucionar así que bueno continuamos nomás en el anterior episodio he conseguido los ojos de cuervo que ya ahora mismo estoy yendo hacia hacia allí pero que no aparezca la vieja de mierda está que hace rato que no juego encima y no me acordaba que estaba así creo que estaba del otro lado la sí donde está la biblioteca me parece que por acá estaba la biblioteca hay que poner los ojos de cuervo si acá está el baño sigue acá pero creo que está abierta si bien acá era ojalá que no aparezca acá las veces que bajado ha aparecido la vieja hay que poner ojo de cuervo y las ratas fuera fuera ratas a ver no acá la verdad sí creo ya hasta uno están los dos bien fui hay creí que va a aparecer algo puedo usar hasta con la con el click no 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 quiero saber nada con lo que encuentro acá a ver si cuántas pilas tengo efe también tengo cinco pilas la verdad estoy bastante bien no puedo llevar eso a ver un interruptor capaz que es una trampa o no no miren miren la radiología es la casa esta no que es esto no 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 concha de la lora ¿Qué carajo es esto? No, boludo Mirá lo que es esto No, mirá Mirá ese demonio No Mirá, hay un corazón ahí A ver ¡Ay! ¿Qué? ¿Me mata si me cerco? A ver ¡No, boludo! ¡Qué tenebroso que es! Hay un corazón ahí No hay nada para agarrar Fueguito No No, igual es re tenebroso Joder Yo no puedo correr Ahí está, ahí está Yo sé que algo va a aparecer ¿Qué es esto? No puedo abrir Ah, capaz que del otro lado se abre A ver Ay, 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 ay Espero que no me ¡Uy! ¡Uy, uy! Ay, escuché un ruido de algo A ver, a ver Ah, está cerrado En el culito Escucho voces y todo eso Es un miedo este juego, la verdad A ver No, mirá todos los Craños Voy acá Ese de toro Que murieron Ay, caso No, mirá las tripas que hay Qué peste No Todo el Chorizos que hay Mirá la rata ahí No El cuerpo El resto de un cuerpo humano Mierde, es un bastón, eh Mierde Está parado sobre una pila de cráneos El artefacto ¡Ah, el artefacto! Bien Ya encontramos otro Qué bueno No, 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 no ¡Ay, cucho! ¡Su madre! ¡Tamén! ¡Agrarle y un dati! ¡No es para las manos que hay! ¿Qué? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Ahí está Ya lo agarré, ¿no? Talismán debutó Es basado por ley ¿Qué? ¿Encuentra Talismán y debutó? ¡What! Supongo que eso no ¡Uy! No No, supongo que no lo puedo agarrar a eso ¿Encuentra Talismanes de Voodoo? Ah, a ver Mirá ¿Y yo me voy a hacer otro? No, no No me voy a desercar ni en pedo Bueno Pará Y ahora ¡Mierda! Toco hacer ahora Bien, ahí hay algo Bien A ver Llave de Sagitario Bien No acuerdo dónde estaba Creo la llave de Sagitario Sí, sí A ver ¿No hay nada para agarrar acá? Uy, pero ¿cómo vuelvo si se cerró? Puta madre A ver, espera A ver, a ver Mirá todos los cosos que hay para agarrar A ver Esta, esta está abierta Uy, no, no puedo agarrar A ver, esta Pila Uy, está lleno de pilas acá Qué bueno ¿Qué es esto? Ah, oídela No hay nada acá Capaz que me estoy olvidando de algo Siempre me olvido Lo bueno Uy, voy a guardar Si guardo pilas Ay, 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 ay Ahí, mira Bien Ya lo encontré Para volver Me encuentran Tarismane No, esto encontró una banda de cosas Vamos a ver Creo que tengo que venir para acá Uy, hay algo, hay algo ¿Qué dice? Apaga la luz ¿Y esa mano? A ver, a ver Ahí Acá A ver, a ver Hay, una rata La puerta está abierta Bien Ahí tengo que ir a un caso Bien, subo Ah, acá era el sótano ese Bien, bien, bien Ya que estoy ¿Sabes qué? Lo voy a guardar Voy a guardar la partida Creo que había que ir por una puerta Algo de eso Acá me pensé que era A ver Acá Por acá, por acá Por acá tiene que estar Ah, por allá está el bebé me parece Ahí Ahí está, ¿ves? Ahí Acá Bien, Sagitario Te encontré Bien, bien La puerta está abierta Ay, no Yo no quiero que No aparezca nada Por favor A ver ¿Qué es esto? No hay nada Un talismán ¿Sabes qué? No, que se encuentra el talismán Pero no hay Hay pocos A ver, a ver Ahí, esa puerta Me dejó un caso Era la que yo abrí recién Uy, una llave Bien Llave del armario Llave del armario ¿Cuánto armario hay? Ah, todos los están cerrados Por ejemplo, este lo puedo abrir Me parece A ver Bien, bien Uy, no hay nada Está jodiendo A ver Salgamos Por acá había un armario A ver, a ver Acá Está cerrada desde dentro Oh ¿Y esto? También ¿Dónde le cabía un armario? Por acá No, no Salgamos acá Salgamos acá ¿Dónde está ese armario? ¿Dónde está? Ah, acá A ver, capaz que puedo abrir esto A ver, a ver No, la caja está cerrada La llave de la caja No, no Esto no sé Uy Hay otra pila Hay otra pila Bien Ah, la voy a salvar Bien Para Lo voy a arragar Bien Yo tengo cinco Enteras Bien A ver Por favor Que haya un armario acá Acá Uy, acá Sí A ver Este lo puedo abrir A ver Ahí acá Ay, mirá Bien Llaves de perro Bien Bien, bien Ya la tenemos Ya la tenemos Una más Uy Ay, hija de puta Qué jagazo Se ha encontrado Allá de Virgo ¿Dónde está la de Virgo? Ay, no sé Que acá había Bien Por acá No Bien, acá está La de Sagitario Bien La puerta está abierta Vamos Upa ¿Y esto? Ah ¿What? ¿Y esto? Estoy perdido No sé si ir acá Esto no sé ¿Qué es? ¿Virgo? Era Virgo, ¿no? Sí Fue Entró Uy Tengo que agarrar acá No hay nada Anda, acá, acá, acá Ya de la caja Uy, qué bien Ya podemos abrir todas las cajas ahora Bien, bien, bien Upa Ah Acá le caí Bien Bien Se ha arrapado Joder Bien Ahora Tengo que venir Esto La cocina Nunca estuve por acá No me acuerdo haber estado acá A ver Por favor, rata Salí de acá No, mirá A ver, ¿qué hay que parar a comer? Ahí puedo agarrar Ah, creo que lo voy a agarrar ¡Eh! Ahí algo puedo agarrar Y no sé qué El pan ese viejo ahí No hay nada Que puedo agarrar, che Cero, no hay nada Un talismán Por favor Un talismán Vamos a ver Vamos a seguir Si no hay nada Uy, uy, no se ve nada No, qué es esto Odio el sótano No, mirá No, no, no Uy, mirá lo que hay ahí ¿Qué es eso? No, pobre loco Está atascada Está remuerto ahí, pobre Uy, 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 uy ¿Puedo pasar por acá? Desde adentro No sé que tengo que ir al único lugar acá Uy Acá No, por favor Que no haya nada malo A ver Uy Bien, pilas Bien Igual ya tengo todo recargado A ver acá ¿Qué hay acá? Que hayan Por favor Bien, un talismán Talismán, ya tengo tres Con la T Se usa Todavía no vino la vieja A ver Tengo miedo que aparezca ahora Si me ha tratado todo oscuro Bien, otra A ver, ahí no sé si usarla Ahí, ya fue Total hay más allá Bien Encima acá Yo le hice tú Uy Mirá Pedazo de mapa Oye A ver Con inventario Mapa de juego Eh, estoy perdido No entiendo igual el mapa Eh ¿Qué hice? Caja Ah, las cajas Que puedo abrir Ahí me marcan todas Joya Buenísimo Hoy como un boludo Me pasé buscando el armario No sabía que Me podía fijar ahí Bueno A ver Acá Acá viene más pila Para saber Acá está lleno de pila Joya A ver Supongo que va a haber algo malo Uy ¿Esto? Voy a pasar No sabía Uy, que quiero un bocache ¿Qué onda? Estoy perdido Uh, hay algo A ver Escucho ruido Escucho ruido Escucho ruido Uy ¿Qué onda? Allá no pasa ¿Hice esto? A ver No hay nada acá Me parece Que estoy perdido A ver Acá ya tenemos Oh, más pila Más pila Bien Talismán Sería un feliz con un talismán Con otro más A ver No hay No hay nada Aquí hijo de puta Loco Bueno Creo que había visto Como un cuadro O de un Una cabra Algo Creo que hay que pasar Por acá No Si me lo vi con el lugar A ver Ahí Odio los lugares Un poco Ah, las velas Lo encuentran ahí Allá Tengo que ir Si me lo vi con el lugar Me marca ahí acá Ah, pero este No es el que yo vi Hay ranuras vacías En la tabla Le faltan Estos dos cuernos Bien Tengo que encontrar los dos cuernos Los dos cuernos Encuentro los cuernos Acá había algo también Acá Uy, acá Creo que no vine A ver Oh, mirá Acá hay algo ¿Qué es esto? Talismán Moodoo Ay, lo encontré Encontré talismán Qué bueno Uy, 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 uy Qué mierda pasó Pará, Shale Si lo podés buscar A ver Una pila más Una pila Pila, pila Estaba lleno de pila Bien Recién Hubo un corte Tuve que ir al baño Dejé la linterna encendida Como un boludo Se me arrojó todo A ver ¿Dónde está la salida? Y esa mierda que es A ver Creo que la salida estaba por acá Bien Allá está la salida Vamos No, no, no No No, no, no Yo puse a ver algo No, qué feo que es Mierda es eso Che Un bebé Qué onda Ah, me puedo mover ¿Eh? Ay, Dios Tengo que correr eso No, no Salió No, estaba vivo al final Ay, no No, no Corra, corre, corre Dale Ay, ay, ay No sé dónde tengo que ir Ay Ay, no sé Ay Para, para, para Ay, acá había algo para meterse Acá, ¿no? Acá, ¿no? No había No No, acá no era Ay Para, para, ¿dónde era? ¿Dónde era? Ay, no, no, no Me perdí Me perdí Ay, no veo nada Ahí viene Ahí viene Para Ay, para, 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 para Ay, ahí, ahí Ahí viene No, no, no Dale, dale, dale Vení, teo, pelotudo Ay, para Uy Ay Me perdí de nuevo Me perdí de nuevo Dale Corre, por favor Corre Bien Ahí está Dale Ahí no llego, no llego No llego, ¿verdad? No sé, no sé Dale No, pelotudo Pelotudo Dale, dale Ay Ay, ay Dale Ay Puedo escapar Puedo escapar No me puedo creer Dale Dale Ay Ay, escapé No me puedo creer Ay, Dios Lo voy a guardar Ya No 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 puedo grabar Tengo que quemarlo ¿Dónde está Para quemar? ¿Dónde está Para quemar? Uy No me acuerdo Uy, acá no hay para quemar Ya sé Tengo que ir a la otra parte de la casa Bien Vamos Para ahí No me acuerdo cómo era para ir Ya sé De un camino que siempre hago el mismo Sé que hay otros caminos Pero no me acuerdo mucho La casa es tan grande Que mucho no me acuerdo Sí Bien Acá está, acá está Vamos Lo quemamos Vamos, vamos Estás quemado ¿Y? ¿Ya está? No pasa nada ¿Y? Uy Ay, creo que venía alguien ¿Ya está? No pasa nada A ver ¿Dónde están los? Yo estoy acá Acá había uno What? Metro K Ahí me marca Ahora voy a ir ahí Voy a ir a esa caja A ver qué onda A ver la caja esa Mira un talismán ¡Qué bueno! Mira, yo tengo como cuatro A ver A ver qué hay, qué hay Acá ¿Qué hay? Me agacho Y abro Y el talismán ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Acá Acá, acá, acá Acá Creo que este es ¿De qué? Este es de Virgo A ver qué hay No, 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 no Estas cosas no A ver ¿Qué mierda hay? Por favor A ver Me meto acá No me quiero asustar Por favor A ver Uy, uy, uy Ya me veo A ver Ya veo Ya veo que me aparece el ogro Como siempre Dale Tranquilo ¡Tú puedes! A ver Uy Uy, uy, uy Ah, no puedo Esto más bien No tengo que hacer Tengo que hacer así Ahí está Pasar Eh, no puedo pasar No puedo pasar, eh A ver Un cachito más Ahí está, ahí está Ahora sí Ahora sí me deja Ahora recorro este Ahí está Bien al tope Si no Bien Ahí está Y ahora Ah, ya, ya, ya Y ahora tengo que hacer este Para atrás Hasta que yo pueda pasar por ahí Ahí está Hay un cachito más para adelante Ahí Ahí está A ver No me queda nada para abrir Pila No, tengo todavía Cae acá, cae acá Ah, bueno Por acá no me deja pasar Bien Eh, eh, eh Ah, no hay nada para A ver Cae del otro lado Vi como tres ojos Algo raro vi A ver Hay una puerta Pero ¿Qué es esto? Una tabla de tren Con ranuras vacías ¿Qué? Encuentra medallones Bien La puerta está abierta ¿A dónde me llevarás? What? What, what, what? No me acuerdo nada ¿Dónde estoy? A ver Mapa de juego Bien, acá está la maldita caja Que me costó un montón encontrarla Bien Vamos, vamos A ver qué hay, qué hay, qué hay Ah, un talismán Bien Un talismán Medallón Y ya tenemos uno Uh, uno de cinco A ver ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Capricornio No la tengo Está abierta Bien Vamos Acá Bien A ver qué hay Bien ¿Qué hay? Un talismán Bien Sí, acá Sí, acá Uy Acá Tengo que entrar ¡Ay! ¡La puta que te marió! ¡Uy! Te, te, te Fuera, fuera, fuera Vete Ay, qué caso Acá Abrite ¿Qué hay? Llave Acuarios Acuario Ahora voy a guardar partida Porque La vieja no se va hasta que No guarde partida Acá, bien ¿Qué hay? ¿Qué hay? Talismán Bien Uno más Y el otro Uy A ver Acá Acá está Bien A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? Talismán Bien Fue Siete talismanes Una banda Bien Acá encontramos otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien Acá la apunto ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ah! ¿Qué era eso? La primera vez que veo ese fantasma ¿Qué hay? Un atomismo Bien 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 Bueno, ya agarré la mayoría de De las cajitas que había Ya encontré una medalla Encontré la llave de acuario ¡Ay! ¡Dios! Me caí Me caí Todo con ese fantasma Que apareció recién Así que bueno Gente Lo dejan hasta acá Espero que les haya gustado Este gran episodio De Dark Ocon Así que bueno Nos vemos gente ¡Suscríbete al canal!